Mirá, anoche cuando vi mi cartón, digo, no puedo creer, no puedo creer, digo, porque hace rato que vengo colaborando con el diario. Bueno, pero bueno, se dio. Fui al número, cartón número 23, fue el último que faltaba un número. Bueno, digo, no puede ser que me quede con un número. Bueno, así que salió el ganador. Y había muchos candidatos, había muchos cartones ahí compitiendo por ver quién se llevaba estos 3.000 pesos. ¿Cómo fue ese momento en el que te enterabas? No, pegué un grito. Salté de la silla y me dice, mi marido, ¿qué estaba cocina? Dice, ¿qué te pasa, loja? Dice, ¿qué salta? Digo, gané el bingo. No, me dice, sí, sí, la verdad que fue una emoción porque, bueno, uno nunca se sabe, viste, cómo es el tema. Pero bueno, se dio y, bueno, la verdad que recontenta, contenta. ¿Jugás todos los lunes con Marcelo Pellegrini, Nori? Sí, controlamos todos los lunes, sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo está suscripta al diario? Sí, de cuando empezó, porque fui la primera y después yo empecé a ser socio ahí, convoque a los vecinos. Y bueno, hay otra vecina que también ganó y falta una que me dice, bueno, ahora me toca a mí. Pero bueno, sí, hace bastante. Siempre viene bien esta ayudita, solo si se puede saber, ¿para qué va a ser destinada? Bueno, dijo que el día que me gane el bingo me como un asado. Esta noche me voy a comer un asado y bueno, unos ahorros. ¿Qué le podemos decir a la gente que aún no está suscripta a Diario de la Ciudad? Que, bueno, que se escriba y que tenga esperanza todo. Nunca puede decir que te vas a suscribir y ya vas a ganar, ¿no? Todo tiene su tiempo y bueno, creo que es importantísimo. Y ahora a jugar por más premios y, ¿por qué no, por el Pozo Bacán? Y claro, más vale que vamos a ir por el mayor ahora. Felicitaciones, Nori. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.